Jennifer Aniston es portada de InStyle en septiembre, donde además ha dado una extensa entrevista y accede a hablar de temas íntimos. Que no puede mantener una relación por mucho tiempo, que no quiere tener hijos porque es egoísta y solo piensa en su carrera, o que está triste porque tiene el corazón roto, son algunas de las cosas que ha desmentido de forma contundente. Primero y con todo respeto, no tengo el corazón roto, afirma Aniston dando a entender que la ruptura con Justin Theroux no le ha amargado la vida para continuar diciendo, esas son afirmaciones temerarias, nadie sabe lo que pasa puertas para adentro. En la jugosa entrevista la intérprete deja claro que no ha sido acosada por alguien poderoso y que al contrario ha tenido experiencias en la industria donde ha sido peor tratada verbal y energéticamente por algunas mujeres. Jennifer Aniston de nuevo soltera y feliz en la portada de septiembre de InStyle. Gracias por ver el video.